Alba Center está cambiando y muy pronto lo verás. Más espacios, más luz, más cines, más diversión, más tiendas, más moda. Más de lo que imaginas. Trabajamos para ofrecerte mucho más. Las obras de ampliación y reforma iniciadas cambiarán Alba Center para que puedas disfrutar en un futuro muy próximo del mejor y más completo centro comercial de nuestra ciudad. Ilusión por un nuevo proyecto. El nuevo Alba Center permitirá ampliar la oferta comercial para que puedas encontrar todo lo que necesitas. Nos ayudará a incrementar la oferta de restauración y ocio con nuevas opciones para tu tiempo libre y contar con nuevos servicios como salas de lactancia, áreas de descanso, puntos de información y bienvenida, carritos para niños, aseos familiares y un largo etc. Además, aumentamos la superficie del aparcamiento subterráneo con 100 nuevas plazas, dotamos de un renovado aspecto al aparcamiento en superficie y mejoramos y señalizamos los accesos. ¡Ya lo ves! Alba Center será más de lo que imaginas. Gracias por ver el video.